y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días ya está lista Ana Cristina lo verán a Cris muy buenos días también para ti muy buenos días Pati Omar que gusto me da saludarlos esta mañana por supuesto a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal de 22 de ingenio de aprende tv y a través de las redes sociales facebook live en noticias mexico al día en nuestras publicaciones de twitter en arroba mex al día sin duda la seguridad en la red es una de las principales preocupaciones alrededor de todo el mundo y por eso google anunció que pondrá en marcha un programa de protección avanzada para dar mayor seguridad a algunos usuarios como por ejemplo funcionarios gubernamentales o periodistas que estén en riesgo de ser hackeados y que tienen un mayor riesgo de ser objetivo de diferentes tipos de hackers la empresa dijo que la cuenta de seguridad de los usuarios del programa será actualizada de forma continua para lidiar con las amenazas emergentes google indicó que aportará inicialmente tres defensas contra amenazas a la seguridad que incluyen el bloqueo al acceso de cuentas fraudulentas y protección contra el phishing o el robo de claves y de datos el programa incluirá revisiones adicionales y peticiones en el proceso de recuperación de cuentas para evitar el acceso de hackers que intentan entrar fingiendo que han quedado bloqueadas estas cuentas de google recordemos que algunos de los servicios que incluye google son cuentas de youtube google maps por supuesto correos pero también todas nuestras búsquedas se almacenan en las cookies de los buscadores de google del buscador de google del motor de búsqueda así que bueno una vez más las empresas tecnológicas que empezaron siendo simples plataformas ahora tienen que intervenir poner bloqueos poner filtros y tratar de controlar pues todas estas cosas inesperadas que se van dando con el uso de las redes como lo es los riesgos de seguridad que hay para nuestra información nuestros datos y que pueden por supuesto llegar a afectar nuestra integridad personal y física así que empezarán tratando de proteger a aquellos usuarios que consideran más vulnerables todo esto por supuesto a través de los análisis que ellos mismos hacen de sus usuarios para detectar quienes son periodistas quienes son funcionarios etcétera y vámonos ahora hasta twitter y también facebook es que la actriz estadounidense alisa milano sugirió en twitter que las víctimas de agresión sexual hicieran constar que lo eran para conciencia sobre este delito esto tras el escándalo en torno al productor harvey weinstein y sus respuestas inundan desde ayer todas las redes sociales con miles de el hashtag me too o yo también si ha sido acosada o abusada sexualmente escribe yo también o me too como respuesta a este tweet esto fue lo que escribió milano con un mensaje en el que indicaba que a través de estas dos palabras se podría dar cuenta de la magnitud del problema el mensaje de la actriz cuenta con miles miles de réplicas la etiqueta me too ha sido tuiteada más de 500 mil veces hay unas 8 millones de menciones en facebook y otras partes del mundo se han hecho eco al traducir la iniciativa yo también aunque la mayoría de mensajes son compartidos por mujeres también hay casos de muchos hombres que se han unido a la iniciativa para hacer constar o relatar sus propias experiencias de agresión sexual o simplemente también para solidarizarse con las víctimas pues esta iniciativa sin duda alguna ha dejado en descubierto sobre todo en ámbitos como pues el de las actrices el de la producción de televisión y de diferentes cuestiones audiovisuales o incluso la publicidad personalidades como Bjork incluso esta cantante islandesa dio a conocer una experiencia que dijo tuvo con un productor danés de cine que la acosada mediante mientras filmaban una de sus películas ha tenido muchísimo eco esta campaña me too ya veremos si llega a alguna repercusión real y bueno vámonos precisamente al cine y cómo se está cambiando la forma en que lo consumimos e incluso en la crítica y las y las premiaciones y es que en la 70 edición del festival de canes la polémica entre uno de los premios del cine más reconocidos de la industria y las plataformas de la industria y las plataformas de streaming estuvo en el punto de mira el director español recordemos y miembro del jurado de canes Pedro Almodóvar mostró su desacuerdo en que dos películas que fueron producidas por Netflix estuvieran nominadas dijo porque el cine tenía que ser presentado primero en las pantallas grandes para ser considerado como tal en respuesta dijo que pues los organizadores del festival de canes informaron que cualquier película que quiera competir en canes deberá comprometerse previamente a ser distribuida en las salas francesas es decir le dieron la razón pero meses después de tomar esta decisión la ciudad de canes ha anunciado que albergará el festival can series en el que competirán las mejores series del 4 y 11 de abril del próximo año en el palacio de festivales el mismo recinto donde se celebra el prestigioso festival de cine el certamen que también dará espacio a las miniseries estará presidido por fleur pelerín ex ministra francesa de cultura y la primera madrina de can series será la actriz la protagonista de canes y bueno pues esta es la respuesta que da canes después de que pues se anunciara que las películas que no se estrenen en pantallas grandes en pantallas de cine no podrán competir en canes sin embargo parece puede que tengan su propio festival y su propia premiación vaya polémica la que existe ahora en la producción audiovisual entre las plataformas como Netflix y los cineastas tradicionales